Sean bienvenidos a un episodio nuevo, mi nombre es Carlos Marín, esto es Sura Urbana Podcast y hoy venimos con un episodio que de seguro te va a impactar. Se trata de uno de los casos que más causó furor en la sociedad venezolana e impactó a la comunidad internacional. Un caso de secuestro que lamentablemente terminó en homicidio. El caso de los hermanos Fadul. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita, a que nos regales un like, a que si puedes por favor lo comparta para que así podamos llegarle a más personas y poder seguir creciendo en comunidad. También te invito a que si conoces del caso, si sabes algo del caso, déjalo abajo en los comentarios que te vamos a estar teniendo en cuenta. Habiendo dicho esto, comencemos. La mañana del 23 de febrero del 2006, tres hermanos llamados Jason de 12 años, Kevin de 13 años y John Brian Fadul de 17 años, su madre Gladys Diab y su padre, un importante empresario canadiense de origen libanés. Los niños se dirigían como era de costumbre bien temprano a su colegio, acompañado de su chofer Miguel Rivas. Mientras se dirigían camino a la escuela, se encontraron con un puesto de control policial en la urbanización Vista Alegre, en Caracas. Unos sujetos uniformados, identificados con la institución de la Policía Metropolitana de Caracas, le da la voz de alto. Lo que menos se imaginaban es que estas personas serían sus captores. Ese día no se supo nada, ni de los niños, ni del chofer. Tan solo el día siguiente, el 24, fue que los secuestradores contactaron a la familia, exigiendo un monto de unos 10 mil millones de bolívares, lo que para aquel entonces significaba un equivalente de algo más o menos como unos 4.5 millones de dólares. Los niños y el chofer estaban siendo trasladados constantemente para despistar a las autoridades. Hasta que llegaron a la zona de los valles del Tuy, específicamente en la localidad de Yare, fue ahí donde mantuvieron su cautiverio. El niño Kevin, el del medio, sufría de una parálisis, el cual necesitaba cuidados especiales. Eso mantenía en una preocupación extra a la familia. Los Fadul no lograron recolectar esa suma, los secuestradores lo vuelven a contactar y le piden 700 mil. Pero la familia solo tenía 500 mil. Esta transacción se iba a hacer mediante el tío de los niños llamado José Díaz. Este intercambio fracasó, porque al parecer los captores se dieron cuenta que un grupo policial se encontraba en el lugar. Pasaron los días y estas transacciones no se pudieron lograr. Pero aquí me quiero detener un poco. La madre escribió una carta y esta le da un giro totalmente a esta historia y le cambia el punto de vista a los secuestradores. Esta carta fue publicada en uno de los diarios más importantes del país, que es el diario El Nacional. Vamos a leerla. Ustedes no se imaginan el daño tan grande que produce un secuestro en una familia. Y por ende, en una sociedad tan hermosa como la de Venezuela. Bajo el nombre de Dios y con el nombre de miles de madres en el mundo, les quiero decir, los perdono. No soy nadie en este mundo. Todos somos extranjeros en la tierra de Dios. Solo Dios y los representantes de Él perdonan. Pero yo soy el mundo para Brian, Kevin y Jason. Y tengo la suficiente autoridad de perdonarlos. No sé quiénes son. No sé dónde están. O en qué trabajan. Cómo viven. Y cuál es su religión. Pero sí sé que ustedes tienen padres, hermanos, familia o hijos. Bajo esta relación familiar que cada uno de ustedes tiene, con sus seres queridos, les imploro misericordia. Les imploro misericordia para Brian, que como ustedes deben saber, es un muchacho excepcional. Y buen alumno. Excelente hermano mayor y buen hijo. Aparte de todo, se va a graduar dentro de poco con sus amigos del alma. Misericordia para Kevin, que nació tristemente con una cruz, que con todo el dinero del mundo no pudimos eliminar la parálisis de su vida. Pero con mucho amor, fe en Dios, pudimos compartir su carga y hacerla más liviana. Misericordia para Jason, quien fue un enviado por Dios para ayudarnos con la fuerza laboral de Kevin. Y créenme que sí, nos está ayudando. Muchísimo desde que nació. Misericordia para Miguel, que es un excelente amigo y gran padre de dos hermosas criaturas. No estoy destruida como muchos lo piensan. No he estado tomando ningún tipo de calmante. Solo he tomado el calmante de la oración y la fe. Ahora es que tengo suficientes fuerzas para sacar adelante a esas criaturas, que hasta ahora no se preguntan por qué fueron arrancadas de nuestra vida camino a su colegio. Y a ustedes, señores secuestradores, conocen a mis hijos. Saben que no son malos. Y saben que no nacieron para ser negociados. Si Dios los escogió para finalizar la misión de esas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo. No soy nadie delante de ustedes ni delante de Dios. Solo les suplico que lo hagan rápido mientras ellos duermen. Lo único que puedo yo hacer de mi parte es rezar a sus ángeles para que la subida al cielo sea rápida y hermosa. Una de las cosas más controversiales de este caso y polémica fue esta carta. Pues no se consideraba prudente estando los niños en cautiverio. Porque daba a entender que no iban a negociar. Y el destino de los niños era morir en manos de los secuestradoras. Y la madre no iba a hacer nada para impedirlo. La sociedad civil sale a la calle en protesta de estos actos tan atroces. Estudiantes de las diferentes casas de estudios más importantes se unieron en esta protesta. 41 días fue lo que pasó el país en vilo hasta la mañana del 4 de abril del 2006. Donde se encontraron los cuerpos de los niños y de Miguel. Sus cuerpos fueron encontrados en el sector La Lechosa de Yare, en los valles del Tuy, Estado Miranda. Fueron hallados boca abajo con un impacto de escopete en la cabeza. La policía científica afirma que la muerte fue rápida, tal cual como su madre lo había pedido. Los cuerpos policiales detuvieron a varias personas, entre ellas a Julia Charter. Esta persona era la encargada de cuidar a los niños y a Miguel en su cautiverio. Esta mujer fue una pieza clave para dar con 25 allanamientos que dieron con la captura de 22 personas. 18 de ellas acusadas con la pena máxima en Venezuela. 29 años y 11 meses. Juan Carlos Rodríguez, Carlos Talavera y Miguel González eran funcionarios activos de la policía metropolitana. Julia Charter en sus declaraciones dijo que ella escuchaba las llamadas que hacían. Y en una de esas, un tal colombiano se molestó con la madre de los niños y dijo. Se presume que después de esa llamada, los niños fueron asesinados. Julia también declaró que un grupo de secuestradores quería recibir el dinero y otro grupo no. La sociedad civil se vuelca a las calles al enterarse de la muerte de los niños y su chofer, exigiendo la renuncia del ministro interior de justicia, Jesse Chacón, y el fiscal general de la república, Isaías Rodríguez. Entre los detenidos se tiene a León Gándiga, conocido como el Gordo León, que fue acusado como uno de los autores materiales del asesinato y se comunicaba con la familia para el rescate. Fue capturado nueve años más tarde y perdió la vida en prisión. También fue acusado por el caso Sindoni. Al pasar los años, han salido varios nombres y pruebas a la palestra, tal como lo afirma el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray, que dice que uno de los implicados es Vladimir Lugo. Es reconocido por ser el militar que empujó a Julio Borges. Y el general Noel Martínez, conocido como el general Guazipate. Sin embargo, teniendo pruebas, debes de ser investigado son condecorados y subidos de cargo. Aún no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales de este caso. Se habla mucho de la carta que escribió la madre que posiblemente haya sido causante a un mal desenlace. Sin embargo, yo no estoy aquí para juzgar eso. Saque usted sus propias conclusiones. Yo te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita, a que nos regales un like, sobre todo a que nos regales un like, a que por favor compartas este video para que le lleguemos a más personas y poder seguir creciendo en comunidad. Deja también tus comentarios abajo. ¿Qué sabes de esto? ¿Quieres agregar algo más? Deja abajo en los comentarios que te vamos a estar leyendo. Mi nombre es Carlos Marín. Esto es Sura Urbana Podcast. Y nos vemos la semana que viene en un próximo video. Chao. Pásenla bien. Chau.